Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy visitamos las agroferias campesinas. Aquí encontramos diversos productos ecológicos y naturales. Esto es Nutriinteligencia. Hola amigos, iniciamos un nuevo vídeo. Esta vez estamos en el distrito de Magdalena del Mar. Estamos ahora en la avenida Ejército y nos vamos en camino para la avenida Brasil. Si vienes en auto puedes ir directo hasta llegar a la Virgen, pero si vas caminando como yo, puedes darle la vuelta al Arco Herrera e ir directo. En mi caso es así como disfruto del paseo. ¡Y listo! ¡Llegamos! La agroferia campesina está ubicada en la cuadra 39 y 40 de la avenida Brasil. Aquí es donde pequeños productores se reúnen cada domingo para traernos frutas, verduras y productos ecológicos. El horario de atención es de 7 de la mañana a 1 y media de la tarde. Recomendamos ir temprano para que puedan encontrar todos los productos. Los dos chicos están haciendo la gente. Vamos a ver cómo se está atentando. La gente está atentando la gente. Eugenio, ¿cómo estás? Hola Reina, ¿cómo estás? ¿Me puedes dar una rama de naranja? ¿Me puede dar una rama de naranja? ¿Malla grande, pequeña, mediana? Mediana, ¿cuánto me saldrá? Mediana, mamá. En el día viernes. Ya la grande mejor, la grande. La más grande que tenemos, la más grande. Y la más jugosa. Ya está bien, y una piñita, dos piñas. ¿Para cuándo una piña con cerita? Para hoy se podrá. Este puesto tiene las naranjas más jugosas y las piñas más dulces. Pásame la gente grande. Eso sería todo, señor. ¿Cuánto me sale? 29 dólares sería todo. Ya, ahorita le ya pego. Ahí está, señor. Ahí está. Ahí está. Muchas gracias, señor. Las agroferias campesinas es una fila llena de puestos. Con productos bastante variados y a precios accesibles. En el puesto 1 y 2 hay una gran variedad de frutas para poder escoger. Y a diferencia de la fruta convencional que encontramos en diferentes puestos y mercados, esto no tiene agroquímicos. Y definitivamente contiene un valor nutricional muchísimo más alto. Hay una gran variedad y este puesto me encanta. Las papitas súper suaves. Llegamos al puesto número 5 donde encontramos tarwi y kushuro. El kushuro es una alga altoandina que crece en las alturas de los Andes. Se encuentra en las diferentes lagunas. Es como una gomita natural de sabor neutral y rico en hierro y proteínas. Es considerada un súper alimento y el alimento del futuro. Es ideal para combatir la anemia y se puede comer en diferentes platos. Incluso el restaurante peruano central de los chefs Virgilio Martínez y Pía León, ganadores al mejor restaurante del mundo, apuestan por el kushuro en sus platos. Esperamos pronto poder tener el placer de probar todas sus creaciones. ¿Este está? 12. A 12. ¿Y viene medio kilo, cierto? Sí. Ya, genial. ¿Y este de acá es el tarwi? Sí. ¿Y este cuánto está? 5. 5 soles. ¿Cuánto viene este de aquí, señor? Está demorando ya, un rarito. Ya va a salir. 400 gramos. Ya este, un tarwi y un kushuro. Mujer, señor, vende el kushuro más rico de todos. Siempre gorditos. Yo le yapeo del kushuro. El kushuro es muy rico. Aquí está, del kushuro. Y mi mamá le vaya a pillar del tarwi. Ya. Ya lo voy a ir. El tarwi. Gracias. 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 Gracias, buen día. Seguimos paseando y encontramos una gran variedad de empapas. También encontramos yuca y arracacha. Los cuales son altos en fibra y ayudan a fortalecer nuestro sistema inmunológico. Bueno, aquí venden nopales. Buenas. Acá venden nopales. Están aquí. Tenemos mucho de bombillas. Uy, unas paltotas. Qué rico. Gracias. Una palta que nos acaba de envietar. Un palta de agua. Vamos pasando. Qué rico. ¿Esto es de agua? No, nava azul. Ah, ya. 8 kilos. Gracias. Por aquí también encontramos vinagre de manzana desde 8 soles. Ayuda en problemas digestivos, control del azúcar en la sangre, entre otros. Recomendamos venir temprano y traer bolsas de tela o carritos, ya que aquí solamente dan bolsas de papel. En el puesto 13 encontramos alimentos de la selva como la pituca o el plátano rojo. Ambas contienen vitamina B6, la cual cuida nuestro sistema nervioso, inmunológico y entre otros. En el puesto 14 encontramos diferentes granos y semillas. Aquí podemos ver la lista de precios. También semillas como chía, linaza. E incluso podemos encontrar ajonjolí negro, 200 gramos a 5 soles. Vemos una gran variedad de harinas. E incluso también encontramos quinoa pop. Quinoa en grano, blanca, quinoa roja, quinoa negra y mix de colores. Pronto estaremos preparando más recetas con quinoa. Aquí les dejo la otra parte de la lista de precios. Al costado encontramos aceitunas en aceite de oliva y enteras. En la mayoría de puestos siempre te invitarán un poco de su producto para que puedas probar. Y si hablamos de pastas, en el puesto 16 puedes encontrar diferentes fideos. Me encantan estos porque son súper suaves. Aquí encontramos fideos, por ejemplo, de espinaca, fideos de cúrcuma, con quinoa, integrales, de verduras. E incluso unos fusili de quinoa con tarwi a 12 soles. Acá indica que es sin gluten y sin huevo. Los demás fideos sí tienen huevo. En mi caso yo los he probado y son muy diferentes a los que encuentro en tiendas. Son mucho más suaves, se cocinan mucho más rápido. Sobre todo no tienen colorantes artificiales. Lo que para mí se convierte en una buena opción al momento de consumir pastas. Incluso los fettuccini de espinaca lo hemos usado en nuestra receta de cómo hacer tallarines verdes veganos. Por aquí abajo les dejo el link de este video. En el puesto 17 encontramos diferentes menestras. ¡Buenos días! ¡Gracias! ¡Wow! Tiene bastante cositas. Y hervitas deshidratadas. Señor, ¿y usted misma los deshidrata? Sí, allá en Juan Jaiú, los deshidratas. Ah, los deshidratas. Hay fritas aromáticos. Naturales. Son hervitas naturales. Como también tenemos un sazonador natural en vez de utilizar el ajinomoto. Ah, mire. Y tiene sustancias químicas. Nosotros tenemos todo natural. Esa base de frayete. Contiene muña, poro, apio, cebolla, hierbabuena, romero, laurel y pechín. Sí, genial, señor. Tiene varias cositas, ¿no? Sí, varias cositas. Voy a grabarla. Para que también la conozca. Vamos a sacar la sopa verde de la sierra también, ¿eh? Con todas las sierritas. Muña, guacatay. Increíble. ¿Y precios desde cuánto? Desde 6. 6 pesos. Muchas gracias. Sí. Bueno, mí. Más café, chocolate, polvo de cacao, pasta. Acá también vendemos casitas. Cacitas, cafeteras. Guau, sí. Vamos a darles una chequeada aquí también. Cuchinos. Qué rico. Por mira, acá también. Lips de cacao. Chocolates en barra de 70 y 80% de cacao. Pasta para los chocolatadas. Ay, me encanta, me encanta. Cafecitos con perfiles de sabores diferentes. Uy, sí, estos sí los he probado. Me encantan. Muchas gracias. En el puesto 21 encontramos diferentes panes artesanales hechos con masa madre, la cual lleva una fermentación lenta sin agregar levadura. Si es que no me equivoco, los precios son desde los 12 soles. Hola, señor. Buenos días. Buenos días. Buenos días. No. Pero las chocas son bonitas de neón. Mira, ven, se me loco más guapo. ¿Cuántos salgí hay? Tres soles caseras. Tres saltitos. Miren, colinado. Un colinado. Este, este de acá. Es buenazo. Qué rico, sí. Sí, este hemos hecho saltado. Saltadito, claro. Sí, el colinado es muy bueno. Ay, yo también hay papitas. Saltadito. Hola, buenas. ¿Qué tal? Hay pocas nativas caseras. Hay de sabores, orégano, cocote y natural y camote. Qué rica. Son estas mismas, ¿cierto? Sí, de las pocas nativas. Guau. Vamos a darle una coqueada. Ahí está el precio. Qué rico, se ve buenazo. Ahí están nuestras papitas. Tenemos papitas. Tienen un color morado muy bonito y se recomienda prepararlas en guisos o como snack ideal para la tarde. Creo que quedan buenísimas. Azuma chips las encuentran en el puesto número 24. Ay, no, no las he probado. Son riquísimas, son papitas nativas. Vamos a ver. Son hermosas, mira. Qué lindo, guau. Son papitas nativas. Y de acá, ¿cierto? Sí. Y mira esto, ve. Mira esto de acá. Qué hermoso. Solamente en la agroferia. La universidad agraria La Molina también tiene su puesto aquí. Este es el coloquio. Tetería 12. Está 26. Pero yo, pero este es mi aceite. Pero me voy a ir al lado. Sí, extravir, que nomás recargamos. ¿Hay recargable? Acá es la... Sí, le llaman al número que usted poste. ¿Sí? ¿Cómo está? Ahí, esta quiero. Sí, ahí. Ahí. No, solo recargamos el litro entero. Hay que venir acá. Sí. ¿Cuánto está el litro entero? ¿Este es el colado? Sí. No, no, es que no tenemos... Ay, mira. Ya vamos a cerrar. Entonces, ¿y la botella cuánto está? La botella está 19 de mayo. Ajá. Las dos, ¿no? Sí, así. Yo quiero la chica. Ya. Ya. No me queda el litro. Ya, también se come el co. ¿Se peco? De medio estaba 14. Nosotros hemos traído nuestra propia botella. No, como nada. A dos. No queda de medio de extravirgen, ¿no? De extravirgen, no. No, no queda. Hola, para poder recargar nuestras botellas. Sí, por favor. Las dos. Muchas gracias. ¿Tienes? Ay, ahora aquí abajo. Es una de cuarto y una de medio. Sí, por favor. Sería 22. Ahí tiene. Sí, ahí te regreso. ¿Y dónde podemos comprar la botella? Sí, ahí te va en poco. Dime, ¿y esa de ahí no la... Esa no la puedo usar en la ensalada? Eh... Tiene menos polifenoles y menos vitamina E que el extravir. Por eso la usamos más para frituras y aderezos. Esta aguanta hasta 210 grados. Puede ser un huevito frito, una tortilla, mayonesa. En los aderezos le viene muy bien porque aguanta 5 o 10 minutos normal. No se oxida. No. Esta, mi hija sepocor con esto. Pero no es para hacer este... Pollo frito o chicharrón porque eso se cocina 280 y esto solo aguanta hasta 200 días. ¿Ya ver, dame eso? Este es de 2. Y esto es 2 precios. ¿Para cocinar? Este está 3. ¿Me lo doy? Sí. Y... ¿Tú habrá 13? Este es extravílico. Sí, este sí es extravílico. ¿Para aquí con 2 precios? 12. Pero este es de 1 cuarto. ¿Este para el salón? Sí, para el corazón más de 1. Esa mejor. Siempre he batallado buscando aceites de olivas buenos y frescos. Veo muchos importados en supermercados, pero muy pocos de aquí. Este aceite me ha convencido mucho por el sabor. Sí. ¿Me puedes decir los precios? Ya. El de medio le sale 13 y el de cuarto 7. En total 20 soles. Ya, perfecto. Me encanta que tengan esta opción recargable. Tienen ahí su dispensador de aceite para que puedas llenar tu botella a un precio menor. Este es un plus diferenciador que le da la marca y que es poco usual de ver. O al menos en mi caso no lo he visto antes. Todos los puestos aceptan medios de pagos digitales como Yape y Plim. También aceptan efectivo y en algunos que otros aceptan también tarjetas. Es cuestión de preguntar. ¿Aquí está? ¿Aquí está? Muchas gracias. ¿A ti qué pareció? Gracias. Muy bueno, ¿ah? Recomendado. También hay sorteos cada domingo. Así que algunas marcas brindan sus productos para que se puedan sortear y hayan diferentes ganadores. Esta es la urna donde se colocan todos los tickets. Dejas tus datos y ellos te llaman en caso hayas ganado. Uy, y estos cocos son buenazos. Tienen bastante agua y son super hidratantes. Está a 5 soles la unidad. Y bueno, seguimos caminando para ver qué más nos encontramos. Señorita, rojitas de la selva, mixto, pruebe si gustan, puede probar. Podemos probar, sí. Hola, ¿cómo estás? Ellos vienen dentro de los mixtos de la selva, mira, son bizcochuelos. Prueben, mi reina, prueben. Gracias. Tengo en dos presentaciones, miren. Este es el combinado que viene, el que les estoy haciendo probar, las rojitas. Estos son los mixtos que también puede probar. Sin gluten. Ah, son sin gluten. Las rojitas son sin gluten. ¿De qué están hechos? Eso es de bizcochuelos como del pecho, de huevo, harina. Miren, este es el mixto que contiene acá. Estos son los mixtos. Oh, my God. Todos estos vienen en el mixto, tengo dos presentaciones. Estos son de 10 y estos que vienen de 25. Vienen ñutos, suspiro, vienen los bizcochuelos y las rojitas. Y son del midón de yuca, ¿cierto? Sí, correcto. Todo es el midón de yuca, sí. Los mixtos. Estos son los precios. Por ahora estamos viendo, señor. Pero muchas gracias. Mira, me gusta la miel de agave. Nutri Inteligencia. Ah, ¿dónde queda esto? Es un canal de YouTube de acá de Perú. Ah, sí. Nutri Inteligencia. Están hechos de almidón de yuca, no tienen gluten. No, no tienen gluten. Está bueno, ya está en la miel de agave. Apto para diabéticos. La tarjetita es la grita. Son los productos a base de agave. En esos sitios se venden. Muchas gracias. Pero agave peruano. Agave peruano, pues. Porque hay mexicano también, ¿no? Claro, el agave es muy conocido en México por su tequila y su misma mía importada. Pero en la tierra peruano también tenemos bastante agave. Venga, preciosa. Mira, rosquitas son los vistos que trae el... A ver, ¿y cuáles son los precios? Ah, aquí están. A ver, voy a grabar. Qué rico, se ve buenazo. ¿Me permite? Muchas gracias. Muy buenas. Aquí están en el puesto de número 37. Muchas gracias. A ustedes, gracias. Acá también encontramos la cúrcuma. Acá compré la cúrcuma. Muy bueno. Me encanta la cúrcuma. Muy bueno. ¿Te gustó el chocolate? Muchas gracias. Chocolate con cacao del 70% enluchado con panela. Mmm. Sí, 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 sí. Bueno, ¿cuál está? ¿Estos siete soles? Sí. Nosotros le compramos su cúrcuma. Muy rico. La cúrcuma es muy buena. El cacao también. Mmm. Wow. No tiene casi nada de dulce. Muchas gracias. Y su cacao también lo hemos probado. Muy rico. Gracias. ¿Cuál está el precio? ¿Cuál está el precio? ¿Cuál está el precio? Sí. ¿Cuál está el precio? El producto es así. Bien. Con cúrcuma orgánica de la vida. Sin productos químicos. Somos pequeños productores de San Martín. Tenemos harina de arroz. Del mismo arroz blanco y arroz integral. También tenemos harina sin gluten. Ideal para hacer panes, postres. Personas que tienen problemas con el gluten. Mmm. Me encanta. Estamos en el puesto 39 en la agroferia campesina. Qué genial, señor. Soy su caserita desde siempre. Muchas gracias. Así que me llevo uno de 3 kilos, por favor. Claro, caserita. La voy a llapiarle con ella. Mmm. Me encanta porque ellos muestran aquí. 2 kilos también hay. Que no tienen gluten. No tienen gluten. Que es una siembra de insumos orgánicos. Harina de arroz. Pero usamos abonos orgánicos con certificación. Y es genial que te digan también qué cosas no utilizan y qué cosas sí no. Y ahí está la harina de arroz. Acá están los precios. Bueno. Usamos la biotecnología enzimática. Guau. Tiene que tratar la biotecnología enzimática, señor. Es tratar las enzimas de las mismas raíces, de las mismas plantas. Para hacer un abono repotenciado. La cáscara, ¿no? Con algas marinas, con abono de pescado neofilizado. Ay, qué chévere. Ya, señor. Lo voy a llapiar. Muchas gracias, señor. Encontramos miel. En el puesto 41 encontramos paltas ecológicas super suaves y cremositas. También arándanos y jugo de arándanos. Así como duraznos frescos y en conserva. En el puesto 43 encontramos diversas hierbas aromáticas deshidratadas. Listas para poder usar. Hay romero, muña, tomillo, hierba luisa, toronjil. Este puesto de germinados me encanta. Son súper frescos y altamente nutritivos. A mí en especial me encanta el germinado de girasol y el germinado de cebolla. Cabe en base a 5 soles. Ideal para comer en desayunos y almuerzos. También cuentan con semillas activadas. Lo cual hace que sea un plus en esta marca. Yo también, esto también los hemos probado. Son unas mermeladas que vienen de Oxapampa y que también son muy ricas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Ya hemos probado estas mermeladitas, sobre todo el mix. Pero son muy ricas. Me parece que estas tienen panela, ¿cierto? Tenemos endulzadas con azúcar de la manera tradicional. Y estas dos presentaciones con panela. Ah, genial. Frutas del bosque y agarras. ¿De Oxapampa? Sí, 100% naturales. Perfecto, muchas gracias. Las verduras. Sí. Este es mi casero. Tenemos que comprar la decharrada. Ya, vamos acá primero. Todas las hojas de rabelito. Puesto 51 es donde yo suelo comprar mis verduras. Me encanta este puesto porque trae verduras súper frescas. Son ecológicas y las traen de su propia huerta. Siempre respetan la temporada de cosecha. Te cuentan sobre qué es lo que está creciendo en estos momentos. Y he notado una gran diferencia respecto a la apariencia, la calidad del sabor. Y también que dura mucho más tiempo en el refrigerador. A diferencia de los que compro en el supermercado. Que se malogran rapidísimo. Así que un punto a favor para los amigos del puesto 51. Buen día. Hola. Serían 9.50. Una beterraga, por favor. Más 4.80. 50, 14, 50. En chayote también. Voy a traértelo. Allá en la soja de menta. Aquí también hay un chayote. ¿Has de rocote esta semana? No, 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 rocote todo. Un chayote. ¿No hay rocote? Un poquita. Es de espinaca. Es de espinaca. Todo natural. ¿Tienes menta? No, yo sé que el fina. No, acelga, acelga, acelga. Unos 3 soles así. Ahí vamos. Yo tengo. Perejín. Dos soles. ¿Está bien? A ver, perejín. Esto. Eso es nífero. No, nífero, cerró nífero. Ay, nífero. Moradita, unos 3 soles. No sé cuánto me sale. Estas papitas moradas son lo máximo. Me encantan. Siempre que vengo aquí las compro. ¿Cuánto es el kilo de las vainitas? 6. Medio kilo también. ¿De dónde vienen estos cultivos? Ya, serían 2.50 más 4. Serían 6.50. ¿De Huancaya? ¿Manzanita? Gracias. Gracias. Casera, ¿cómo está? He venido por mi panelita. De un kilo. ¿Le pongo en bolsita o sin amor? Sí, una bolsita. ¿Cuánto es? 8 soles. Bien. Quería aprovechar también para compartir las semillas de cacao. Que son mis máximos, mi adoración. Aquí en el puesto de la casera yo los compro. En el puesto 53. Ahí la pueden visitar. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Acá también está la sal que hemos recomendado en otros videos. Está en el puesto 54. Esta es la sal de Huancabelica. Huancabelica. Hay en Cachi. Ahí la hemos compartido también en Nutri Inteligencia. Un canal de YouTube hemos compartido su sal. Haciendo nuestro visito de lentejas. ¿Cuáles son los precios? Tienes el medio kilo, tienes de 6 soles y el kilo a 10 soles. Ya. Y acá están los precios. Ya está. Muchas gracias. Encontramos maca, un energizante natural. Chocolate con diferentes porcentajes. También hay alternativas más saludables para los que consumen carnes y sus derivados. Como las conservas de atún, huevos de corral, carne de granja. Puedo resaltar que no tienen colorantes ni saborizantes artificiales. Y que la calidad en sus insumos son mucho mejores. Encontramos tamal, postres y humitas. En estos últimos puestos encontramos comida ya lista. Hay mesas para comer aquí o para llevar. Acá está, la casera del pancito. Me gusta este puesto porque tiene panes de distintos tipos de harina. Hola, ¿me puedes dar pancitos de camote? ¿Unos tres paquetes? ¿O cuatro? ¿Cuatro? Descanso. Muchas gracias. Y cerca de la avenida Ejército encontramos este puesto de comida de la selva que se ve buenísimo. Justo al lado hay una zona de mesas donde puedes disfrutar la comida tranquilamente. También encontramos bebidas listas ya para tomar como la chicha morada hecho de maíz morado y chicha de jora hecho de maíz fermentado. Ambas bebidas muy tradicionales de Perú. Aquí puedes comprar bolsas, agendas y todo lo que produce la propia agroferia campesina. Estamos justo a una cuadra de la Virgen en la avenida Ejército con avenida Brasil. Para disfrutar la experiencia completa voy a participar del sorteo. Listo, terminamos la visita a las agroferias campesinas y ahora acompáñame a casa para revisar qué hemos comprado. Llegamos y compramos todo esto. Un atavo de beterragas, medio kilo de vainitas, tres soles de papa morada y esto se ve increíble por dentro. ¡Guau! ¡Qué lindos colores! Definitivamente esto enriquece nuestros platos y los hace muchos más nutritivos. También compré un chayote o papa de aire, buenaza para ensaladas o jugos. Un atado de acelga, ideal para los desayunos acompañado de palta. Este arrocito increíble que tiene un sabor y una textura incomparable. Ya sea en arroz blanco o integral, esta marca realmente ha conseguido que me fascine su arroz. Es que se nota la calidad y a todos a quienes he invitado se han quedado sorprendidos. Gracias a esta panela yo ya no consumo azúcar rubia desde hace un buen tiempo. Estos pancitos de camote de verdad saben a camote. Y como no tiene pesticidas uno puede comer la cáscara tranquilamente en cualquiera de las frutas. Compramos kushuro, lo usamos mucho en casa para los jugos, ensaladas. Va muy bien en desayuno y en snacks. No se necesita licuar, solamente se enjuaga y lo agregas a tus preparaciones. El tarwee lo usamos para hacer cremas o salsas, ya que es un reemplazo ideal del queso porque aporta esa textura. Pronto una receta con tarwee. Las naranjas siempre jugosas, se usan muy pocas para hacer un jugo de naranja. Nunca debería faltar hierbitas aromáticas en casa. Para tomar en infusión o aromatizar tus comidas. Se viene una receta súper fácil usando ajonjolí negro. En total gasté un aproximado de 150 soles. Y bueno amigos, este video ha sido hecho con mucho cariño. Me ayudarías un montón suscribiéndote, dándole me gusta y activando la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta la próxima!